No se si alguna vez has escuchado un dicho que va mas o menos sobre que mientras no le hagas daño a nadie solo te van a pasar cosas buenas o algo asi Bueno, esta pelicula probablemente es el mejor ejemplo de ese dicho y al mismo tiempo no lo es Asi que espero que no tengas roches del pasado que pueden reaparecer en el futuro porque la cosa no termina buena por ningun lado Y antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte y seguirme en instagram para estar atento a todos los videos y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo right now para poder pues ver los videos cuanto antes posible Ahora si, vamos allá Aquí nos vamos a sumergir en la historia de un montón de gente en realidad, pero empecemos por la de Yuko Moriguchi Una profe de secundaria que a la hora de lonchecito tomando leche en caja les informa a sus alumnos que ese es su ultimo dia como su maestra antes de las vacaciones La mayoria celebra obviamente y antes de que nadie le pregunte la profe explica porque se va y esto se va a poner recontra turbio No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Primero la profe Yuko habla sobre un colega que admiraba mucho llamado Sakura Miya Un poeta reconocido que hasta los alumnos parecen conocer y que para intentar ser como el, ella no se marcharía sin enseñarle a sus alumnos la lección mas grande de todas Apreciar la vida Y le mete un rayon a la pizarra porque es así de fria la profe Ya vas a ver La profe Yuko continúa diciendo que es madre soltera porque antes de casarse con el padre de su hija, el fue diagnosticado con SIDA Pero como ve a sus alumnos recontraloqueados, les dice que se queden tranquis porque ella no esta contagiada Un alumno mete su cuchara para ayudar al guion y le pregunta porque nunca se casó Y ella dice que por los prejuicios de la sociedad, no quería que su hija sepa que su padre tenía el virus y lo mantuvo lejos de su vida Todos le gritan fria o eres friaza o fria de fria, ataque ticleo de ticleos Pero a la profe le da recontra igual y sigue contando que cuando tuvo que volver a trabajar Solía dejar a su hija llamada Manami con una vecina que vivía cerca de la piscina de la escuela donde enseñaba Excepto los miércoles, ya que ese día recogía a Manami y la hacía esperar en la enfermería La profe se pone más intensa y cuenta que a Manami le gusta un peluche Y que tenía desde mochilas hasta zapatos del personaje para estar facherita bien facherita La profe aprovecha y le pregunta a un tal Naoki si recuerda el bolso del peluche que ella tiene en las manos Y todos se quedan fríos con la indirecta Un flashback muestra como Manami no estaba en la enfermería Pero sus cosas si, y que tras buscarla por la escuela la encontró ahogada en la piscina a turbio No cabrón eso es pasarse de pinche lanza La profe sigue contando que aunque la policía dijo que fue un accidente Ella sabe que lo hicieron dos alumnos de su clase La profe Yuko hace una pausa y cuenta sobre el caso de la chica Lunasi Una niña que envenenó a toda su familia para subir fotos a su blog Y que luego de ser descubierta salió sin cargos porque las leyes de protección a menores de edad No dejan que sean procesados, pero que no importa porque ella sabe el nombre de los culpables Y que su plan de venganza ya está en marcha Todos los alumnos se quedan huevonazos y la profe no para al revelar que su colega con sida Sakura Miya es el padre de Manami Y que el bolso que tiene en manos le dio la vecina que cuidaba a Manami Cuando le devolvió sus juguetes Pero la profe nunca le compró ese peluche La vecina dijo que a veces los alumnos que son castigados y deben limpiar la piscina Botan cosas a su patio Y ahí fue cuando todo encajó para la profe Yuko revela que los culpables son un alumno modelo que ganó la feria de ciencias Y un estudiante de intercambio con problemas de notas Y que cuando los encaró El modelo confesó todo con una sonrisa diciendo que solo quería reconocimiento Y el de intercambio confesó en su casa junto a su viejita que solo decía No es justo Los alumnos empiezan a susurrar porque ya saben que se refieren a Shuya Watanabe Y a Naoki Shimomura Otro flashback muestra como Shuya y Naoki se acercaron a Manami con el bolso del peluche Que ocultaba dentro un electrocutador que la mocosa agarra y zaz Chao Shuya se va de la escena del crimen diciéndole a Naoki que si confiesa será absuelto Pero como Naoki estaba loqueadazo lanzó el bolso al patio de la vecina y el cuerpo de Manami a la piscina La profe aclara que el shock no mató a Manami Solo quedó inconsciente Pero que murió ahogada en la piscina Y como la ley protege a los alumnos de hacerles daño Su deber como maestra es reprenderlos Y revela que les puso sangre con sida de su esposo en las leches que tomaron Y todos en el salón se loquean Manos Bienvenidos al mundo del sida Les dijo manos Es mi venganza Spanky La profe menciona que si salen positivos al contagio tendrán de 5 a 10 años hasta que el virus incube Así tendrán tiempo de arrepentirse de sus pecados Y acaban las clases Luego de las vacaciones vemos la perspectiva de esta morrita llamada Mizuki Kitahara Que nos pone al día que hay un nuevo profe llamado Werther Que Naoki ya no asiste a clases pero que Shuya si Y como chiste de la pinche vida Werther se pone a leer el libro de Sakura Miya Haciendo que todos se caguen de risa y el profe cree que se los ganó a todos Pobre Gil No sabe nada Todo es un chongazo con él hasta que se entera que Naoki no asiste a clases por algún problema personal Y que quiere ayudarlo a volver con la ayuda de Mizuki Y ella acepta porque... ya pues Werther y Mizuki le llevan unos apuntes a la madre de Naoki Y la seño hace indirecta sobre que todo es culpa del anterior profe que no hizo bien su chamba Y que por eso su hijo está recontra traumado La seño le lleva los apuntes a Naoki Pero el chamaco está poseso y ahora vemos la perspectiva de su madre Yuko Shinomura Esta Yuko culpa a la otra Yuko, o sea la profe De haber vuelto a Naoki en un loco obsesionado con limpiar todo Pero sin bañarse el mismo y no querer que lo toquen Le cagaron la vida mano Pobre cosita fea En el salón todos empiezan a joder a Shuya escribiéndole asesino en sus cosas Y en la casa de Naoki La madre está emperradísima porque cada que Werther llega a visitarlo Su hijo se loquea La seño Yuko dopa a Naoki para cortarle el pelo y bañarlo Pero cuando se despierta limpio el mano se pone a gritar locazo En clases Werther se entera que joden a Shuya y sale en su defensa diciendo que solo le molestan porque le tienen envidia de su inteligencia Pero más equivocado no podría estar el mano Para hacer peores las cosas todos en el salón le hacen cargamontón a Mizuki porque nunca jode a Shuya La acusan de ser su aliada y los fuerzan a besarse para tomarles fotos porque son unos desgraciados los mocosos Más tarde Shuya cita a Mizuki para mostrarle sus resultados de sida y sale negativo Pero Mizuki dice que ya suponía que la profe Yuko debió mentir sobre inyectar las leches para contarlo tan públicamente Y luego se empieza a ir Pero Shuya aprovecha que ya tiene a la morra cerca para invitarle un juguito y parece que se caen bien En clase todos joden a Mizuki por las fotos del beso Pero Shuya se pone de pie y se hace un corte en el dedo para manchar a todos de sangre Y obviamente se ponen locasos pero lo que no saben es que él no tiene sida Por su lado Naoki se corta las manos y mancha de sangre varios artículos de una tienda Y cuando su viejita lo quiere ayudar a sacar las cosas él le dice que suave que se contagia de sida Y ahí recién le cuenta lo que hizo la profe Yuko La seño Yuko se lo quiere llevar al hospital pero el mano no quiere porque dice que es un asesino y que merece morir Su madre le dice que él no mató a nadie pero Naoki está muy tocado porque Manami abrió los ojos en sus brazos antes de ahogar la mano Pero recontra turbio esto Shuya y Mizuki empiezan una relación bien cute Shuya está feliz porque como no tiene padres siempre quiso ser reconocido por alguien Y ahora tiene a Mizuki para impresionar con sus inventos locasos y medio psicópatas Ay el amor Una noche de esas Mizuki le confiesa a Shuya que ella era nada más y nada menos que la mismísima chica Lunasi Que envenenó a su familia tiempo atrás justo el mismo día que Shuya ganó la feria de ciencias Pero nadie hizo caso a su noticia por estar concentrados en el caso de la chica Lunasi El profe Werther sigue intentando darle ánimos a Naoki yendo a su casa a invitarlo a la ceremonia del fin del curso Y se pone a joder toda la calma del barrio La madre de Naoki luego prepara un tecito y escribe sus disculpas al resto de su familia Porque toma un cuchillo y se va a darle misericordia a su hijo acabando con él ella misma Al día siguiente cancelan la ceremonia porque los noticieros hablan que Naoki asesinó a su propia madre Turbio esto Tiempo después Shuya se graba confesando que nunca le enseñaron que matar estuviera mal porque su madre nunca habló de eso Ella era una genio que quería volverse investigadora Pero que al quedar embarazada dejó todo para volver a su hijo en un genio Pero en él Shuya no era tan genio como ella Así que luego de reventarle la madre a su hijo y decirle que deseaba que no existiera Su esposo se divorció de ella y ella con las mismas abandonó a su hijo para seguir sus sueños Y ahora vamos a ver desde el punto de vista de Shuya Watanabe Shuya cuenta que implantó una bomba en el gimnasio donde dará un discurso por la inauguración del nuevo ciclo escolar Y que el detonador está conectado a su celular También cuenta que se enteró que uno de los jueces de la feria de ciencias que ganó Sería un profesor que su madre admiraba Y que si él conseguía ganar la feria ella se enteraría de nuevo de él Pero el día que ganó las noticias de su logro fueron opacadas por el caso de la chica Lunasi Shuya se dio cuenta que necesitaba matar a alguien para ser reconocido y llamar la atención de su madre Pero que necesitaba un ayudante lo suficientemente idiota para ser manipulado Y ese fue Naoki por gile impulsivo La humanidad está llena de gente pendeja Pero Naoki solo quería tener un amigo por ser de intercambio Pero ni eso En un flashback se muestra que Shuya llama inútil a Naoki por no haberlo delatado como le pidió Pero el día que la profe Yuko reveló lo de Manami y Shuya se fue a vomitar Pero en realidad se fue a cagarse de risa porque estaba recontra feliz pensando que tener una enfermedad mortal habría dado de vuelta su vida Pero ni eso Shuya está emperradísimo porque las noticias de Naoki matando a su viejita salieron en los titulares Y ahora vamos a ver la perspectiva de Naoki Shimomura Mano si, trata locaso esto Naoki cuenta que el día que su madre fue apuñalada Él empezó a tener visiones de Shuya llamándolo inútil Y se puso locaso hasta que mató a su viejita sin notarlo Shuya dice que le parece raro que Naoki pudiera matar a su viejita si él la quería Mizuki le dice que ahí se parecen Y Shuya le hace el pare Mizuki le dice como que no Si Shuya es un gilazo con complejo de dipo que vive sad porque lo dejó su viejita Pero el men le llega al huevo y le revienta la cabeza a la morra con su trofeo de la feria de ciencias Bien ahí, bueno, mal ahí Pero tu trofeo mano En sus momentos finales Mizuki recuerda que se cruzó con la profe Yuko en un café luego que ella conversara con el profe Werther Mizuki le pregunta a Yuko si realmente puso sangre infectada en las cajas de leche Pero ella solo confiesa que se ha estado reuniendo con Werther Para darles falsos consejos y sin que sepa hacerle la vida imposible a Naoki y Shuya Yuko confiesa que pensaba seguir la joda hasta que se quitaran la vida o los mataran Pero que le decepcionó que ya nadie joda a Shuya en clase Y luego admite que si intentó lo de la sangre de Sakura Miya Pero él no lo dejó hacerlo así que solo mintió Mizuki le pide a Yuko que la deje a Shuya en paz porque vive triste sin su mamá y Yuko solo se caga de risa Fuera del recuerdo Shuya ahorca a Mizuki en el suelo porque es así de turbio hermano Shuya confiesa al video que le fastidiaban que el cadáver de Mizuki siguiera caliente y por eso lo ocultó en la refri Shuya cuenta que unos días atrás su madre le escribió en su blog pidiendo verse Y que cuando llegó a la universidad donde lo esperaba Shuya la pensó y se dio cuenta que la quiere traumar por abandonarlo detonando la bomba que tiene armada y matando a los que pueda con él Cuando acaba el video se ve que la profe Yuko está mirando el blog de Shuya y cierra su laptop En el día de la inauguración Shuya hace un discursazo sobre que todas las vidas son valiosas y cuando le aplauden activa la bomba con su fono Pero en él la bomba no está La mismísima profe Yuko llama a Shuya y le dice que descubrió su plan en su blog y que sacar la bomba fue fácil porque es un inventor mediocre Y Pakoncha le cuenta que hace días fue ella quien envió el mensaje en nombre de su madre para reunirse Pero era mentira y solo hizo para joderlo un rato porque en realidad cuando Shuya fue a la universidad de su madre no había nadie esperándolo Un encargado le dice que la seño está de luna de miel porque acaba de volver a casarse Shuya bota todo y se va llorando ante la vista de Yuko La profe le dice que se enteró de sus complejos gracias a Mizuki ya que ella fue la única persona que realmente se preocupó por Shuya Y no solo eso sino que también los policías ya están en camino a su casa para encontrar el cadáver de la morrita Uy no no pipi pipi no más Y no contenta con eso Yuko pone extra sal a la herida contándole que informó a su viejita que todos sus crímenes y que se puso triste porque aún recordaba a Shuya Pero que solo por si acaso le dejó bomba abajo del escritorio así que cuando Shuya activó la bomba tras su discurso ¡Pam! ¡Chao vieja! Shuya sale corriendo a la universidad destruida y encuentra uno de sus antiguos inventos Un reloj que corre hacia atrás y el tiempo parece retroceder para ver a su viejita llorando por él Pero el tiempo retoma su curso y nuevamente todo explota Shuya vuelve en sí tirado en el suelo del gimnasio Yuko le recuerda que fue el mismo quien fabricó y detonó la bomba haciendo que se ponga a llorar feaso Yuko entra con las mismas al gimnasio y le dice a Shuya que esa es su venganza Que ahora él ha dado su primer paso hacia la redención Los dos se ponen a llorar Pero luego Yuko se detiene y cambia de cara a una risa burlona Todo se corta en negro y luego dice que solo bromea con él Y... fin ¿Y qué puedo decir, hermanos? Esta peli tiene la buena mezcla de una trama intrigante y una serie de eventos turbios uno tras otro Y el hecho de poder ver distintos puntos de vista de forma tan personal Definitivamente hace de esta historia una experiencia bastante compleja Y al menos que tengas problemas de ansiedad por todo lo que pasa Está más que recomendadísima verla, de verdad, véanla Si les ha gustado el video pues ya saben lo que tienen que hacer Pues sí, darle like a este video No se vayan sin antes suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video No se olviden tampoco de seguirme en Instagram Ahí estoy publicando algunos adelantos de los videos y mi vida diaria Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video ¡Ahí se ven, manos!